Los departamentos de Chuquisaca y de Santa Cruz se encuentran enfrentados por las regalías del campo Incahuasi. Además, está en puertas la culminación de un estudio que determine si el reservorio es compartido. El conflicto se agrava día que pasa. Este miércoles, el Gobierno Nacional pide la suspensión del juez Alberto Guzmán Méndez, quien determinó descongelar las regalías por Incahuasi para Santa Cruz, contradiciendo la sentencia constitucional 1160-2017. Además, se presenta una denuncia penal por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a las leyes. Establece que se haga una nueva delimitación y establece que se suspende el pago de las regalías, entre tanto no se realice un nuevo estudio. El Gobierno Nacional ha venido cumpliendo y va a seguir cumpliendo esta sentencia constitucional, que es lo que corresponde. Es una sentencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Recordar que el pasado jueves el juez de garantías, Alberto Guzmán, ordenó en una audiencia de acción de cumplimiento, descongelar el pago de regalías del campo gasífero Incahuasi a favor de Santa Cruz en un plazo de cinco días. Esto significaría la erogación de al menos a 160 millones de bolivianos. Las autoridades de la región celebraron la decisión, mientras en Chukisaca, que reclama derechos sobre ese reservorio, se declararon en emergencia y llevan adelante medidas de presión. Entre tanto, la primera autoridad en renunciar por el conflicto y después de tres años en el Gobierno fue Hugo Siles, quien dio un paso al costado al cargo de viceministro de Autonomías para allanar una solución. En su lugar fue posesionado Gonzalo Vargas Rivas el pasado 1 de mayo. Otro punto que rechazan los chukisaqueños es el proyecto de ley de delimitación del límite tramo interdepartamental entre Chukisaca y Santa Cruz, correspondiente a los 30 vértices del límite tramo admitido entre los municipios de Villa Serrano en Chukisaca y Pucará en Santa Cruz. No obstante, el presidente del Senado, José Alberto González, aclaró que no tocan los 90 vértices que hacen referencia al reservorio Inca Oasi. Sin embargo, asambleístas de Chukisaca mantienen una huelga de hambre en instalaciones de la Asamblea Legislativa. El proyecto sancionado por diputados pasó al órgano ejecutivo para su promulgación. Hemos pedido que no se apruebe la ley, que se aplace, pero lo han aprobado y eso ha sido la molestia que hemos tenido porque esa ley tenía muchas falencias y estaba perjudicando de gran manera Chukisaca. Y queremos dejar algo claro. Nosotros nos vamos a quedar. No vamos a dejar que nos ganen por el cansancio. Esta es una medida de presión a la que no van a derrotar por cansancio. Esta es una medida de presión que busco una respuesta del presidente. Y lamento mucho más todavía porque nosotros seguimos en la lectura de que lo único que se ha hecho con esta normativa que se ha aprobado tanto en senadores como en diputados, lo único que se ha hecho, reitero, es terminar de cerrar la delimitación de 30 vértices, que son parte de los 120 que conforman el total de la frontera entre Chukisaca y Santa Cruz. En un año, el reservorio de gas Inkawasi genera 400 millones de bolivianos en regalías. Mientras Chukisaca asegura que el campo es compartido, solicitando un nuevo estudio, Santa Cruz sostiene que está totalmente en su territorio.